La ponta Con la踏rega a la Virgen Con la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Bueno Se井endo la Ferroja La Virgen, con sus manos abiertas, recibiendo su basílica misioneraria. ¡Otro rendido aplauso! ¡Ena Virgen! ¡Ena Virgen! ¡La Virgen! ¡Ena Virgen! Vamos a exponernos. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos a recibir el Santísimo. Ahora sí, todo es en silencio. Va a llegar Jesús sacramentado. Va a llegar el Santísimo. Ahora de la calle y honor al adorable sacramental. Todo es en silencio. Oigan la palabra.